10 años de construcción e irregularidades del tren interurbano. En el 2012 se anunció el proyecto del tren interurbano México-Toluca con bombo y platillo y grandes promesas. Comenzó a construirse en el 2014, por lo que debía estar listo en el 2017 o 2018, pero ya pasaron 10 años y aún no está concluido. Durante este tiempo han sucedido varios accidentes, como el que ocurrió este martes en el Tramo 3, cerca del Metro Observatorio, donde se cayó una dovela de 90 toneladas. Afortunadamente no hubo heridos ni muertos. Al inicio el tren interurbano iba a costar 30 mil millones de pesos, pero hasta hoy ya se gastaron el triple, 90 mil millones. A ver para cuándo queda listo este proyecto promesa. Soy Cintia López, yo influyo.